Si eres un bebecito de corazón debes seguirme en Instagram, recuerda que puedes encontrarme como BebemiloYT, estaré muy atento a tu comentario. ¿Cuándo vamos a llegar? No llegamos nunca, Char, ya no entiendo nada. No sé, Bebemilo, acá en el mapa dice que siga de largo, no sé, seguí por ahí, a la izquierda. ¡Sigue, sigue! ¡Ya queremos llegar! Sí, pero no encontramos nada, esto no es un pueblo. Es verdad, no hay nada. Dicen que hay una villa que se llama, no sé, Villa algo, no sé, ¿qué dice en el mapa? Se llama Villa Cuyé, acá dice Villa Cuyé. ¡Villa Cuyé! ¡Qué lindo nombre! ¡Muy bonito! ¡Cogemos aquí! Yo no quiero esperar más esto, no puede ser. Yo quiero ver, yo quiero ver. ¡Caminemos! ¡No, no, no, no! ¡Esperen! Yo voy a sacar madera y voy a comer trigo. ¡¿Qué pasa, papi, papi? ¡Pero, papi, papi! ¡Pero, papi, papi! ¡Tanquilos! Hay alguien aquí, escondido. ¡Lo voy a, lo voy a caminar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, papi, está medio loco de así que salimos de allá con el mapa S! Sí, quiero que más se acostumbrada de haber dejado por el chocolate. ¡Casa temor a que ese setit. ¡Casa temor a que ese setit, que se te… ¡Uuouuuu! Venga, 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 venga por acá Que está por acá Corre, corre, corre A mí me da miedo andar solo por acá Yo también, yo también ¿Por dónde? Por acá, por acá ¿Pero allá? ¿Qué? Te ve ahí una estructura ¿Por qué dice? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí ¿Dónde se ve la estructura? Ahí ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí Ahí, mira, ve ¿Dónde? Ahí, ahí, mira, mira eso ¿Qué estructura? ¿Qué dice? Ahí, ahí, ves un palo grande Que no ¡Ulo! Aquí, aquí, aquí Que no, que no ¿Ya ves? ¿A dónde? ¿Ves esto? ¿A dónde? Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Pero qué es esto? Venga, venga Miren, miren ¡Ulo! ¿Esto será Villacuyé? ¿La de la que hablan? La famosa Villacuyé ¿Eso es Villacuyé? ¡Mira! ¡Mira! ¿Y esto qué será? ¡Mira! ¡Mira, mira, gitano! ¡Mira, es verdad! ¡Hay que hablarle! ¡Hay que hablarle! ¡Hola, gitano! ¿Qué haces aquí? Bienvenidos a mi nueva tienda de Villacuyé Pasen y fíjense todos los precios que tengo El mejor precio del mercado ¡Claro, no tienes nada! ¿Tienes de todo? ¿Cómo que no tienes nada? ¡Mira todo lo que tienes! El mejor precio del mercado Recién vengo de robar un pueblo Don Colate Y me robé mucho dinero Para ponerle su mejor precio ¿Qué? ¿Eso era Pueblo de Chocolate? ¿Te viniste para...? ¿También me vamos a tenerte aquí en Villacuyé? ¿En serio? ¿Ustedes no serán los... Los bebés del otro pueblo, ¿no? ¡Claro! ¡A los que estafaste todo el tiempo! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos a hacer justicia! ¡Mita, no! ¡Tené cuidado con el... Estafar a mis bebésitos, ¿eh? Porque me voy a matar, ¿sabes? Me voy a matar ¡A mí no me digan nada, amigo! ¿Cómo que no? ¡Tío, mío! ¡Te me creo, te me creo! ¡No me pegues! ¡Te me creo todo! ¡Soy inmortal! Sí, me di cuenta, me di cuenta ¡A mí no me matas, veo! La cosa es que no me pegues ¡Saba triste! ¿Vieron cómo no me pide mi papi? ¡Vámonos! 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 ¡Villacuye! ¡Qué bonito! ¡Villacuye! ¡No hay una casa aquí rara! A ver, el mapa... ¡El mapa sí! ¡Dice que está aquí! ¡Mirlo! ¿Qué? ¡Esto es el mapa! ¡Aquí dice...! ¡Mirlo! Dice que... ¿Qué? ¿Cuál es tu casa? Dice que aquí tiene que estar mi casa ¿Aquí? ¿Dónde? ¡Esa de enfrente! ¡Esa de enfrente tiene que ser...! ¡A ver! ¡Mirlo! ¡A ver! ¡Dice eso! ¡Bebé Milo House! ¡Sí! ¡Mirlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está nuestra casa! ¡Nuestra casa! ¡Mirá lo que dice el tapete! ¡Villacuete los pies! ¡Es que te los pies antes de entrar! ¡Uy! Tengo que tocar timbre sin parar ¡Ya! ¡Quédate allá adentro! ¡Tú quédate allá adentro! ¡Chau! ¡No puedo esperar a hacer eso! ¡Me voy! ¡Tú papá! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Oye! ¡Coni Pantii! ¡Coni Pantii! ¡Coni Pantii! ¡Coni Pantii! ¡Coni Pantii! ¡Milo! ¡Vamos a ver tu cuarto! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola señora! ¡Mira! ¡Mira qué lindo que es! ¡Mira el manancial! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver mi cuarto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira qué linda casa que tengo! ¡Madre mía! ¡Mira tu mesita! ¡Sí! ¡Es una mesita para comer así! ¡Mira! ¡Me puedo sentar encima de ella! ¡Mira! ¡Me puedo sentar encima de ella! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta el modo de super bebé! ¡Que no aprende! ¡Le ganaremos el modo de super bebé todo el tiempo! ¡Hala! ¡Están invisibles cuando lo espero! ¡Que no aprendes mora! ¡Me voy! ¡A tu cuarto! ¡Voy a agarrar tu cuarto! ¡Mira! ¡¿Qué sabes si está mi cuarto ahí? ¡Hola! ¿Qué sé yo? ¡Ey! ¡No entren acá! ¡Me estoy cambiando! ¡Hola! 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 ¡Qué me he ido ahora! ¡Venga! ¡Hola! ¡Ya estaba cambiando papi! ¡Aquí vives tú! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Guarda el salto! ¡¿Qué fue eso?! ¡Qué fue eso?! ¿Lo notaste? ¡Se siente raro! ¡Se siente raro! ¡Fue algo extraño! ¡Tiene delgado por un momento! ¡Sí! ¡Como que nos estiramos! ¡Ay! ¡Me dio miedo! ¡Eso no va a volver a entrar ahí! ¡No, no entra! ¡No escuchen! ¡Pero mira tu cuarto! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Mira! ¡No tiene silla! ¡Oh, no! ¡Pero podría estar aquí arriba! ¡Ah! ¡Fue en Minecraft! ¡Mira ahí está! ¡Fue en Minecraft! ¡Después voy a tener que comprar una silla! ¿Qué? Mi pregunta es... Si estamos tres de los amiguitos y somos cuatro... ¿Dónde falta? ¿Dónde está vida? ¡Ah! ¡La despertada! ¡Esta! 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 ¡Cuando nos vinimos para aquí! ¡El gobierno dijo que nos iba a dar una casa a cada uno! ¡Entonces ustedes tienen que tener casa también! ¡Oh! ¡Voy a buscar mi casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No son caras y casas! ¡No, Mora! ¡No me lo soltas! ¡Mora siempre haciendo las cosas sola! ¡Mi casa! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mi papá no tiene dinero con casas! ¡Pero cuál es tu casa! ¡Espera! ¡Si ni sabes dónde está tu casa! ¿Por qué va tan derecho? ¡Mira lo que hay aquí! ¡Yo no sé dónde está! ¡Mulo! ¡Mulo! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Tengo! ¡Cuidado! ¡Tengo un buggy! ¡No! ¡Que no lo rompan! ¿Qué hacen? ¡Cuidado! ¡Milo! ¡Cuidado! ¡Deja de romper todo, Mora! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Milo! ¡Cuidado! ¡Pero cuál es tu casa! ¡Milo! ¡No sé! ¡Cuál es mi casa! ¡Esa casa morada puede ser tuya! ¡No! ¡Mira! ¡Esta es la... ¡Esta casa me resulta con... ¡Con... ¡Es verde! ¡Dice casa, Mencio! ¡Dévitame! ¡Hola! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Milo! ¡¿Qué es lo que dice ahí?! ¿Qué sí? ¡Toque el timbre y espere! ¡Oh, oh, oh, dios! ¡Léelo entero! ¡Toque el timbre y espere! ¡XD, XD! ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Yo soy Vita! ¡¿Qué quise quiere esto?! ¡Hola, Vita! ¡¿Cómo estás?! ¡Vita! ¡¿Qué tardaban tanto?! ¡¿Pero cuándo llegaste todo?! ¡¿Cuándo llegaste?! ¡Pero hace como varias horas?! ¡Hola! ¡Viste que murió! ¡Es que tu papi no eres el mejor guía! ¿Viste que Polo Chocolate explotó en mil pedazos por un meteorito? ¡Sí! ¡No se les cuesta que los son de ustedes! ¡Hola! ¡Esta es mi casa! ¡Cayu! ¡¿Cómo que tu casa?! ¡Esta es la que está divina! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué linda casa! ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Mira, mira! ¡Es que tenemos esta entera! ¡Aquí hay un teléfono y un armadio! ¡Mira! ¡Un reloj! ¡Esta es la parte de abajo! ¡Mira, mira! ¡Eres muy trucha tu casa! ¡Sabe, sube! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Mira la cocina! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Qué linda! ¡Sí! ¡¿Y qué de acá arriba?! ¡Mesita! ¡Tiene la mesa como tengo yo! ¡Y mira! ¡Aquí otro teléfono para no bajar! ¡Oh! ¡Los hijos! ¡El teléfono que tiene Timon, ¿no? ¡En su pieza! ¡Sí! ¡Una señal de comunicaciones! ¡Debería tener una habitación de Timon! ¡Debería tener cinco teléfonos! ¡Sí! ¡Una central de la habitación! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿De dónde sacaste tanto dinero?! ¡Si tu papi no tenía tanto dinero! ¡No! ¡Es que fue el gobierno! ¡Es que dejó de pagar los impuestos y pues bueno! ¡Y mira! ¡Aquí otro teléfono! ¡Otro más! ¡Sí! ¡Y aquí! ¡Aquí estás jugando al Guitar Hero del baile! ¡Y por si suena el teléfono! ¡Pues aquí tienes otro! ¡Oh! ¡El otro teléfono más! ¡Has visto tu cuadro! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Parece la habitación de Vegetta! ¡Oh! ¡Es mía! ¡Cuántos monitores tiene! ¡Uno! ¡Sí! ¡No! ¡Tengo solo dos! ¡Ah! ¡Dos sí! ¡Y esto es la... ¡La Notebook! ¡Sí! ¡Oh! ¡La consola y la tele! ¡Está muy bueno! ¡Pero vamos a ver la casa de los demás! ¡Mía! ¡Sí! ¡Vamos con la casa de Mora! ¡Yo tampoco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡No se puede bajar los de una! ¡Vaya sala obra! ¡En una... ¡Dios! ¡Mira! ¡Ah no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mira! ¡Miren! ¡Mira! 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 ¿Y esta casa de quién es? ¿Quién es que no dice de quién es? ¡Debe ser de tipo! ¡¿Sí?! Morenchon no quiere que entre... ¡Córrete! ¡Que no quiere que entre! ¡Mora no quiere que entre! ¡Es la casa de Mora! ¡¿Qué de eso?! ¡Qué linda casa Mora! ¡Mira! ¡La luz es a ser apagada! ¡Madre mía! ¡Tretala! 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 ¡Tiene que iluminada! Tiene que iluminar a una estrella como yo Lo vas a sacar 28 mil dólares de luz Sí, es verdad ¡No paga el gobierno! ¡Mira mi TV! ¿Dónde podemos hacer un gobierno así? ¡Y mi cuarto! ¡Párense! ¡Mi cuarto! ¡Qué cuarto! ¡Vamos, vamos, perrío! ¡No, se rompió la canilla! ¡Te estoy mojando toda la casa! ¡No! ¡Cuidado, ya! ¡Aquí! 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 ¡Bien! ¡Aquí! 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 ¡Vamos a ver tu cuarto! ¡Vamos a ver tu cuarto! ¡Vamos a ver tu cuarto arriba! ¿Mola, quiere ver esto en tu cuarto? ¡Estuvo muy rozado! ¡Ay! ¡Mi cuarto! ¡Míralo! ¡Qué lindo! ¡Mola, te falta una escalera aquí! ¡Me la enroja! ¡Qué lindo! ¡Y se puede venir para acá también! ¡Pero ¿cuántos cuartos tiene? ¡Hola! 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 Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué haces aquí? Estaba aquí decorando un poco de terminar de decorar la casa de Mora. ¿Pero por qué estás paralizada? Eh, sí, estoy paralizada porque estoy en shock. ¡Estoy impactada! ¡Estás en shock! ¡Mira, la ventana se abre! ¡Hola, mira, se abre! ¡Chicos, se caigan! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Tenga cuidado, se caigan! ¡Esta es la habitación de la tía, Lesslie! ¡Hola! ¡Ya estoy! ¡Mira arriba! ¡Mira! ¡Mirlo, milo, milo! ¡Ay, más arriba! ¿Y? ¿Dónde es él, papá? ¡Mira! ¡Hola, una batería! ¡Dónde está el papá! ¡No sé! ¡Muy bien, eso, tipo! ¡Es verdad, Weyfrey, Dios mío, no llegó todavía, creo! ¡Se perdió! ¡Mira, mira! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Morita de mi vida, morita de mi amor, eres la más tonta de este pueblo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Timo de mi vida, timo de mi amor, el gordito que es un tonto! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Hala, tuve suave suave, cuatrimoto! ¡Oh, los lindos pueblos! ¡Estás debiado de saludar a Arbolito! ¡Vaya a mi casa, mi casita! ¡Deja mi cuatrimoto! ¡Déjalo, amigo! ¡Por eso se llevó el tuyo! ¡Hay moratorios, el tuyo! ¡No me robes! ¡No me robes! ¡Y Timo no tiene casa! ¡Fíjate en el mapa! ¡Pobre Timo, hay que buscarla! ¡Timo, mueruelo a la suel puente! ¿Dónde es tu... ¡Milo, Milo, Milo, Milo! ¡No has visto mi jardín! ¡Espera, mira, mira, Vita! Si tú tienes una bandera verde Moraz tiene una bandera morada Yo tengo una bandera celeste Entonces la bandera azul es la que ella ¿De quién será? ¡Timo, te vas a tu casa! ¡Es a tu casa, Timo! ¡Que no! ¡Es bonita para ser mía! ¡Mi papá no tiene dinero! ¡Es pequeña! A ver qué dice ¡Casa de Timo! ¡Madre mía! ¡Hola, soy Timo y te voy a timar! ¡Hola, cabrón! ¡Hola, cabrón! ¡Mola, mira qué linda casa! ¡Mola! ¡No me lo creo! ¡Hay un teléfono en el de la mesa! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Qué es eso! ¡Esperate! ¡No, venga! ¡Ya es activo! ¡Ahí tienes el baño! ¡Es la cosilla! ¡No! ¡Aquí no sos el de ahí! ¡Aquí cocino y hago popó! ¡Mira, mira, mira, mira! Tiene una ventana ahí justo ¿Por qué estás en creativo, Mora? ¡Deja de estar en creativo! ¡Ah! Voy a, voy a sacarle los permisos ¡Hay segundo piso! ¡No, ya me cambié! ¡Listo! No, más permiso para Mora ¡No, no me lo puedo creer! ¡A ver! ¡Hola, qué linda, ¿no? ¡Mola! ¡Qué hermosa está esta! ¡Este es tu cuarto! ¡Es verdad! ¡Mira, mira! ¡Aquí las ventanas salen al revés! ¡Para adentro! ¡Oh, sí, es verdad! ¡Mira qué linda casa! ¡Te presento a mi osito Pul! ¡A mi muñecito Pul! ¡Mira! ¡Hola, querida, me lo llevo! ¡Se llama Pul! ¡Es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo llevo, chao! ¡No hay tantas artículas que son números! ¿Qué? ¡Ahí te lo dejo! ¡Me voy a decir a mi papá! ¡Qué pasa aquí! ¡Hay demasiados teléfonos! ¡Hola! ¡Le estoy robando todo! ¡No, Nora! ¡¿Qué haces?! ¡Hola, hola! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Qué 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 haces?! Yo llegué con los demás, con el pueblo ¡Llegamos en un bus! ¡Ala! ¡No sabía! ¿Pero sabía que el pueblo de Chocardete explotó todo? ¡Eso escuché! ¡Pero tenemos que ir a comprobarlo! ¡No, no, no! ¡Vamos a ir porque es muy peligroso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hola! ¡Chau! ¡Chau, Sammy! ¡Hola! ¡Vámonos, vengan! ¡Chau, papá! ¡Vámonos de aquí! ¡Se imaginan las aventuras que tendremos aquí! ¡Qué bueno! ¡Tiene cuántos teléfonos hay! ¡Sí, tiene muchos teléfonos, Timón! ¡Vamos por aquí! ¡De verdad! ¡Por aquí! ¡No, no, no! ¡Eso es mi cuatry! ¡Oh, detenemos muchas nuevas aventuras! ¡En Villacuy! ¡Muchas nuevas aventuras! ¡En Villacuy! ¡Somos Villacuy! ¡Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo! ¡Nada puede separarnos! ¡Nada! ¡Y si estás comiendo tierra! ¡Nada!